Barranca Bermeja de Centenario, es la nueva melodía que llega a la ciudad de Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio, en busca de unir y promover las riquezas del puerto petrolero y tener claramente una proyección en los próximos años. Me inspiré muchísimo porque Barranca Bermeja es una tierra que amo demasiado, que en cada poro de mi piel la siento, y me inspiré muchísimo con todo mi corazón y le compuse esta canción, quise buscar. Como estamos hablando de reconocernos, de saber nuestras raíces, esos sonidos ancestrales que llevamos en nuestro ADN, ese folclor que es nuestra música y fusionamos todos esos ritmos también con un amigo productor, Camilo Daza, que es de acá de Barranca Bermeja, que ha sido muy reconocido en Bucaramanga, en Medellín y en varias ciudades de Colombia, porque es un barranqueño que ha trabajado durísimo por lo que hace, que es la música, y por mostrar también la mejor parte de Barranca Bermeja. Fusionamos todas esas ideas y salió esta canción que se llama Barranca Bermeja de Centenario, que hice para ustedes con mucho amor y que espero que se la disfruten. De Centenario tiene como objetivo llegar a cada corazón, ser comprendida, pero sobre todo que pueda ser resaltada la pujanza de cada habitante de la bella hija del sol. Desde el 26 de abril la canción está disponible en todas las plataformas virtuales, en Dicen, Spotify, en Claro Music y en todas toditas. Ustedes la buscan, la descargan y de paso me siguen ahí en Facebook, en Instagram, pueden seguirnos para que también conozcan un poco más de todo lo que es el movimiento de Barranca Bermeja de Centenario. Y este 20 sale el video, así que súper pendientes también en YouTube y en todas las plataformas digitales para que no se lo vayan a perder. Este nuevo sencillo lo pueden disfrutar en cada una de las plataformas digitales. La invitación es en general, para que la disfruten y la compartan como un icono importante de resaltar de Barranca Bermeja. Barranca Bermeja decente, de Centenario, es saber de dónde venimos y saber para dónde vamos. Barranca Bermeja decente, de Centenario, aprendamos del ayer para escribir nuestro mañana. Barranca Bermeja. Barranca Bermeja. Barranca Bermeja. Barranca Bermeja. Barranca Bermeja.